El alcalde de Villaverde de Iscar, José Antonio González, ha informado al presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, que con los 24.110 euros de la ayuda provincial a obras municipales, llevará a cabo la mejora en la Red General de Abastecimiento de Agua. El pasado año también invirtió en esto, además de las piscinas municipales, los 9.000 euros del Plan de Obras Urgentes del Área de Acción Territorial. Desde este departamento, Villaverde de Iscar también ha recibido una ayuda para la confección de su inventario de bienes, el desarrollo de su sitio digital y su alcalde fue beneficiado con un pequeño ordenador con el que estar conectado en cualquier lugar y momento con la información de su ayuntamiento. En materia de asuntos sociales y deportes, esta localidad disfruta de diferentes programas como son las aulas de manualidades, el de promoción y apoyo al voluntariado en la zona rural, el de competencia social y crecimiento personal y el proyecto activa. A nivel deportivo participa en interpueblos, en las escuelas deportivas, en el deporte social y en el divertido, y además cuenta con un circuito biosaludable de ocho aparatos. Asimismo, el pasado año recibió material para el equipamiento de sus instalaciones deportivas. Gracias a los bibliobuses del Área de Cultura de la Diputación, los vecinos de Villaverde de Iscar, mensualmente, pueden consultar las novedades literarias y cada año disfrutan del ciclo Actuamos.